Pues la verdad que indudablemente en la segunda parte, porque la primera parte la estuvimos dominando mayoritariamente y un poco es la realidad de toda la temporada. No hemos sabido mantener el nivel de juego a lo largo de los partidos, tenemos bajones que nos pasan mucha factura, incluso errores puntuales que siempre dan puntos al contrario. La verdad que en una liga como la División de Honora en España, cualquier error de defensa, de placaje o golpes de castigo ya metidos en tu campo, se suelen resolver con puntos para el equipo contrario. Respecto a Cisneros, me parece que es lo mejor que puede hacer un equipo, aunque no se esté jugando nada, lo más respetuoso que puede hacer con el rival es darlo todo y por esa parte ninguna pega, la verdad. Confianza, creo que nos ha faltado confianza en muchos momentos para definir esos lances de juego en los que tenemos la posesión y no solo la posesión, sino el liderazgo del juego, que a veces incluso defendiendo puesta en liderazgo, pero en este caso que me preguntabas por el ataque y saber definir la llegada a marcar puntos. La temporada ha sido más corta que lo que estamos acostumbrados al hacer una vuelta así partida y se han dado más descansos entre partido y partido, cosa que a nivel físico se agradece. Otras veces tienes más rachas o jornadas de cinco partidos seguidos, un descanso, cuatro partidos seguidos, un descanso y en este caso pues salvo al final que tuvimos sitio que tuvimos que aplazar dos partidos, este del Cisneros estaba aplazado, por eso no había más jornada que nuestro encuentro. Por todo lo demás, todo lo anterior, la verdad que para Ghecho se respetó el calendario y se agradecía, yo por lo menos a nivel personal, agradecía mucho esos descansos. Y bueno, sí que haremos, entiendo un cambio porque se cambia tanto la directiva, la directiva que está, lo deja por pegada voluntad y entra una nueva y los entrenadores también cambiarán, también cambiarán los dos entrenadores que estaban, José y Juan Carlos, que han estado las últimas cuatro temporadas, también lo dejan, o sea que hay un cambio de ciclo y bueno, por ahí puede estar, seguro, cambios va a haber seguro, vamos, porque al haber tanto a nivel tanto de club como de equipo técnico, cambios va a haber. Gracias. 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 Gracias.